¿Pero cómo operan? ¿Qué hacen al respecto? ¿Cómo usted puede cuidarse? Quiero saludar hoy día al Capitán Freddy Vargas, Jefe de Dirección Económica Financiera de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Capitán, ¿cómo es que operan estos delincuentes? Bueno, primeramente, señalar de que espacios como este son muy importantes para la sociedad, puesto que, juntamente con los medios sociales, la policía puede alertar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos. Hablamos de nuevo tipo de modalidades. El delito obviamente se mantiene. En este caso, se ha configurado el delito de estafa. Bajo un análisis del Ministerio Público, se ha podido subsumir esta conducta en este tipo penal. Bueno, el modus operandi. Nosotros con bastante extrañeza hemos podido ver, y bastante sorpresa, la semana pasada, de que ha llegado a nuestras oficinas, en particular a la División Económicos Financieros, siete casos. Siete casos con la misma particularidad. Dentro de la jerga policial utilizamos el modus operandi, que no es más que la forma como actúan los delincuentes para cometer un delito. ¿Cómo lo hacen? Ocurre lo siguiente. Existen personas quienes llaman, y nuevamente hacemos mención a las redes sociales, nuevamente hacemos mención y alertamos a la ciudadanía, que es bastante delicado el subir información privada, puesto que realizadas las pesquisas necesarias, realizadas las entrevistas, realizadas las tomas de declaración a las víctimas, nos damos cuenta de que existe acá un común denominador. Y el común denominador son las redes sociales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Revisan las redes sociales? ¿Ven, por ejemplo, quién sería mi primo, mi tío? ¿Dónde vivo? ¿Cuáles son sus rostros, características? Sí, efectivamente, para nosotros esta información es de las personas y de las víctimas, es muy sensible, puesto que en las redes sociales uno hace mención, obviamente, de la vida privada, hace mención de familiares que estuviesen en el exterior, familiares que estuviesen por arriba de acá a Bolivia, de menores de edad, ni hablar. Estas personas han podido, inclusive, mediante las redes sociales, acceder a esta información, tomar contacto con la víctima, poder determinar de manera objetiva los familiares que estuviesen en el exterior. Entonces, ¿qué ocurre? Vámonos directamente al monstruo operando. Y estas personas llaman a la víctima y le dicen de que le habla el sobrino Pedro, por así decirlo. Y que, bueno, tío, estoy por llegar la siguiente semana a Bolivia. Entonces, empiezan a tener una cierta conversación, cierta familiaridad. Pasan unos minutos, le vuelve a llamar y le dice, mira, tuve un problema en el aeropuerto. Mis maletas han sido retenidas. Y, bueno, tenía, tengo bastante mercadería de valor y necesito un dinero para poder liberar estas maletas. Acá hay el trabajo y la participación de más de dos personas, puesto que llama un supuesto encargado de aduana, un supuesto encargado de aeropuerto, quien le dice, efectivamente, su sobrino, su familiar, estuviese con este problema. Necesitamos y tenemos la urgencia de que usted haga un depósito. Y los depósitos varían entre los 500 a 1,000 dólares. Varían, bueno, los montos en particularidades distintas. Como, por ejemplo, le dice, vamos a liberar con 500 bolivianos, vamos a pagar la multa con otros 1,000 bolivianos, y así, ¿no?, sucesivamente van sacando montos. Y la víctima va a depositarlo. En este momento estamos ya haciendo las indagaciones correspondientes. El trabajo que nos corresponde a la FELCC como ente técnico investigativo, estamos ya acumulando las pruebas pertinentes para poder sustentar ante el Ministerio Público este tipo de ilícitos. Capitán, entonces, lo que resulta para una persona una forma de diversión, una forma de compartir su vida, de compartir con su familia, resulta ser su propia trampa. Nos estamos dando cuenta, y, bueno, esto reiteradamente lo manifestamos, de que el subir información a las redes sociales es bastante sensible. Y tenemos que tratar y tenemos que ver esto con la importancia debida, puesto que los delitos, ya sea de trato y tráfico, ya sea delitos, ahora que estamos tratando los ciberdelitos, parten de acá. Este es el origen, el subir la información. Y es uno mismo el que genera el conflicto en su vida poniendo tantas fotografías y compartiendo tanta información personal, en todo caso. Sí. Y es bueno, es bueno también dar una recomendación a las personas, a la ciudadanía, quienes nos están viendo. Y de antemano destacar también la labor que está realizando UNITEL, puesto que no solamente se puede reprimir el delito, sino que hay un factor bastante importante ahora, que es el prevenir estos delitos. Sabemos que hay que evitar poner esa información en redes sociales, es el primer consejo que da la policía. Pero cuando te llaman por teléfono, ¿uno tiene que dudar, corroborar, volver a llamar al supuesto tío o primo? Bueno, en este caso, lo que tendría, bueno, las recomendaciones es esta, ¿no? de que podamos llamar a otro familiar o indicarle, indicar a la persona con la que estamos tomando contacto, de que le dé unos minutos que va a conversar con otro familiar, ¿no? En una de las declaraciones, claramente nos manifiestan de que ya hubieran, estuviesen sacando mucho más dinero. Entonces, la persona le dice, dame unos minutos o le habla de su padre. Inmediatamente, estos delincuentes lo que hacen es bloquear el número, bloquear el WhatsApp, bloquear la cuenta. Y se quedó ahí el tema. Y desaparece. Gracias, Capitán, por las recomendaciones y por alertar a la gente de esta forma de operar de delincuentes, utilizando su propia información, la que usted pone en redes sociales. Buenos días. Gracias. Tenemos más para usted.